Los gitanos destrozaron todo y están amenazando que quieren matar a mi madre. A uno de mis hijos acá, de Santa Fe, y a uno de mis nietos. Estaban diciendo que vienen 15 camionetas para tirar tiros, mostraron las pistolas, todo el tema. Tengo que ir a denunciar todo lo que hicieron en esquina. Y bueno, todo lo que hicieron van a tener que ir presos porque no puedo yo agarrar una máquina y romper a tu casa. ¿Con qué motivo? Encima que el daño me hicieron a mí. ¿Cuántos años de casada? Todo el sufrimiento que me costó para tener eso. ¿Entendés? No se puede ir nomás y me atropellé así. Así que lo que sea, tenga también la consecuencia. Una lástima porque mi casa era recién hecha, mira, te juro. Me dejaron hasta sin colchón, me dejaron la cocina toda, hicieron un desastre, me hay, le regalaron todo. Son unas plagas esa gente, te digo la verdad, unas plagas. Ay, por favor. Y tiene razón Penélope. Penélope perdió por todo lado. Bueno, efectivamente, yo no, sin convertirme por ahí en un programa de intruso, de cimento, lo que fuera. Estuve en la policía, no hay ningún detenido por esta causa. Que es lo que ahí manifiestan de que tienen que ir todos presos. No hay ningún detenido por esta causa. La causa la tiene en Fiscalía el doctor Juan Domingo Tamire. Y reitero, ellos pidieron de que se levanten todas las denuncias. Eduardo, gracias. No hay ningún detenido por la policía o lo que fuera, pero sí es cierto que el problema se compró ahora en la Municipalidad de Esquina, lamentablemente. Y el, sí, sí, el hombre, pero que le pasa es que vos manejás una retrojadora, no te podés decir, che, hay que destruir una casa buena, y te va a ir, no pa' va. Eduardo, gracias, te dejamos, sabemos que estás armando tu programa a las 10 que arranca. Muy bien, muchas gracias, un gusto escucharlo. Igualmente, bueno, Eduardo Swayzer, que es colega de Esquina, ¿qué opinan de esto? Siempre pasan cosas en Esquina, la verdad que como dijo el colega, imposible aburrirse. Pero, ¿qué historia es esta, no? Yo no conozco mucho lo que son las costumbres de la comunidad gitana, pero, no sé. Algo conozco. ¿Y qué? No, primero y principal, que es una comunidad muy cerrada, muy cerrada, como lo decía Eduardo, no tiene una comunicación muy fluida, y la comunicación la da el hombre, y no así la mujer. Pero esto de que se vaya, que se enamoró en escondida, ¿no es gente grande ya que puede decidir rehacer su vida? Sí, por supuesto, lo pueden hacer. ¿Y por qué los hijos le fueron a derribar la casa porque le robaron a la madre? Sí, le robaron a la madre. A ver, los gitanos, no siguen con el tema de los dotes. Una cuestión que todavía sigue vigente es la dote. Claro. La dote. No pagó nada por la madre. Esto puede generar una pelea interna. No toda la colectividad lo hace, pero los gitanos siguen con la dote. La dote significa que vos compres, aunque quede fuerte, chocante. Compre el amor. Compre el amor, exacto. Y no es lo mismo cuando es más joven a cuando es más grande. Si la mujer ya tiene hijos, así no tiene hijos. Pero acá no era ninguno. Acá el señor se fue con la vecina. Gitanos, ¿no? Eso se llama igual en todos lados, ¿o no? Sí. Pero ¿por qué los hijos van a destruirle la casa a la mamá? Tiene un valor. No pagaron. Claro, no pagaron por la mamá. Pregunto sin saber. ¿Es una comunidad gitana o no? Ni. Depende. Ni. Depende. Claro. Ni. Depende. Ustedes no saben nada. Si tenés para avanzar cinco mujeres, tenés cinco mujeres. No, a veces eso es otro. Un harem, no. Yo no. Porque por lo que decía Penélope, no estaba muy de acuerdo con que se haya ido con la vecina. Bueno, le destrozaron la casa. Bueno, Benítez va a tener que... ¿Benítez es el intendente de esquina? Sí. Va a tener que pagar luego un espacio. No es un problema. Bueno, Tere, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir a la pausa. Son las nueve y media ya en la República Argentina. Ya les voy a ir a la pausa.